El Meneguito, el Meneguito, el Meneguito Ay, 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 ay Que bonito lo venera A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Te puse a bailar, te puse a bailar, bailaste muy nice, y me gustó Oíste el Meneguito, bailaste y activó Ay, 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 ay El Meneguito, el Meneguito, el Meneguito, el Meneguito, el Meneguito Ay, 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 ay El Exterminador te pone a bailar El Exterminador te pone a gozar El Exterminador te pone a menear Con todos sus bailes que son fenomenales Y pierde los controles fenomenales Y pierde los controles Y es la tracatera ¿Qué le parece, oiga? Ay, mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un penado Que soy amarrado Que soy amarrado Ay, mujer Dime que esto es un buen Que no soy un penado Que no soy un penado Que sigo pegado Que sigo pegado Porque el puerto rico estaba lleno De trillones, marcas, estancadas Por los mordores, por los mordores Incluso en mi previo Andando en los callejones No las casas, estancadas Por los mordores